En Punta la M con Jonathan Bisotto. A ver, escuchamos. Que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con girones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches. Y ahora vamos a charlar un poco con él porque tiene nueva producción y le vamos a preguntar. Jonathan, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días. Todo bien. Bueno, un gusto saludarte y conocer un poco lo que ha sido el trabajo que entiendo que te saca un poco de la zona de confort, que en tu caso es el folclore, y te lleva por otros lugares. Me pregunto si la canción elegida, El Aprendiz, es un coqueteo momentáneo con otros géneros o si hay un cambio de rumbo en tu vida artística. Mira, sí, es un cambio drástico en lo que es hacer folclore, a pasar a ser estos géneros, que es mucho más también complicado, es incursionarme en algo nuevo. Pero fue un desafío grande y un desafío lindo. Yo creo que a partir de ese momento empecé a sentir otro gusto también por la música. Y bueno, va a ser un desafío también tratar de cantar estas canciones y meterme en este nuevo género. Es un desafío grande el que emprendiste también con el videoclip y con un entorno de gente que te ha acompañado. Entiendo que pasaron cinco meses para lograr esta producción. Contanos un poco cómo fue ese trabajo. Sí, sí, encarar este proyecto, por ejemplo, este tema puntual. Llevo cinco meses de trabajo, una producción muy grande, con contactos que me han quedado en Buenos Aires. Así que bueno, fue contar una historia bajo la dirección de Marcelo Urquiza, contar una historia, como bien lo dice la canción, con actores. Entonces, meterme en el papel, estudiar bien este nuevo género. Así que sí, fue un trabajo duro, pero la verdad que me gustó mucho desde el día que se propuso. Y bueno, ahí está. Gracias a Dios ya se puede compartir. ¿A quiénes vemos en pantalla? ¿A quiénes participan? ¿Hay actores? ¿Hay actrices? ¿Hay toda una puesta en escena muy interesante? Sí, en lo que es actores y actrices está en la parte femenina Karen Quiroga, que es de General Cabrera, Zaira Fundecilla, de la ciudad de Córdoba, y los varones Julio Gómez, de General Cabrera, y Maximiliano Pino, de General Dehesa. Cuando decís... Sí, decime, contame, contame. Después la producción de audio, mezcla, máster y grabación se realizó en Alaska Producción, en General Cabrera, y lo que fue la filmación y edición la realizó Maximiliano Gáspero, de ahí de la ciudad de Río Cuarto. Bien. Cuando decís contactos que me quedaron de Buenos Aires, ¿tiene que ver con lo que fue tu paso por la tele hace un par de años? Sí, sí, el haber estado en La Voz me regaló muchos amigos y mucho conocimiento a mí de lo que son las mega producciones allá de los canales, de esos grandes artistas, número uno, que uno trata de aprender de ellos, porque obviamente tienen un recorrido más amplio y siempre uno está para aprender. Así que también por someterme en este género, fue incursionar en algo nuevo, pero a la vez aprendiendo todo el tiempo. Además de algunos números de teléfono y contactos, ¿qué te quedó de ese paso por la tele donde lograste cautivar con tu voz y el país se enteró de quién es Jonathan Bisotto, ¿no? Con el apoyo, ni más ni menos, de un personaje tan querido como la Sole. Sí, bueno, por ejemplo, el contacto con ella es una persona fantástica. Todos los artistas con los que me rodeé son artistas fantásticos, pero algo están donde están. Una humildad muy grande de personas muy amplias en conocimiento. Y bueno, justamente fue un desafío grande para mí en lo personal, porque también la gente estaba acostumbrada a escuchar siempre con folclore. Y también uno sabía que presentar algo nuevo como esto era también exponerse a críticas, pero siempre que sean constructivas, todo está bienvenido. Así que bueno, fue un desafío muy grande. Las devoluciones importantes no son únicamente las del jurado, también las del público. ¿Qué te viene devolviendo la gente con esta nueva producción que acabas de estrenar? Eso es lo que me tiene muy contento, que la gente ha respondido bien. Los comentarios que he recibido hasta el día de hoy son muchísimos y buenísimos. Y eso es lo que me alegra mucho a mí, porque eso es lo que te da muchas más ganas de trabajar a vos como artista. Y saber que tan equivocados no venimos por ese camino y creo que es un género en el cual podemos transitar tranquilamente. Volviendo al Aprendiz, es una canción de un artista tan importante en el mundo de habla hispana como Alejandro Sanz. ¿Qué impronta personal le diste al tema? ¿Desde qué costado lo encaraste para buscarle una vuelta propia? Sí, yo en lo que es, si me preguntan a quién admiro como artista, Alejandro Sanz es uno de los grandes artistas que admiro en el mundo. Y para hacer este tema puntualmente, el director necesitaba que me metiera en el papel a flor de piel y entender qué es lo que quiso contar Alejandro Sanz en esos versos. Y la verdad es que es un tema muy fuerte, porque quién no ha sufrido por amor, quién no ha sufrido o padecido algo por alguien y también ha aprendido de otra persona a través del amor. Entonces, el Aprendiz habla justamente de eso, me has enseñado tú. Entonces, fueron muchos días de estudio, de meterme en la canción, en la letra, parte por parte, palabra por palabra, hasta lograr interpretarla de la manera que el director lo necesitaba. Siempre pasa que tenemos la mirada puesta hacia adelante, ¿no? Es un logro alcanzado, maravilloso, realmente se ve muy bien, se oye genial. ¿Qué viene para después? Me estoy preguntando cuál va a ser tu 2021 a cuenta de este año difícil que hemos tenido, pero que igual te las arreglaste para presentar material nuevo. ¿Qué expectativas tenés con respecto al año próximo? Mirá, yo creo que el 2021, si Dios quiere, va a estar plagado de nuevas sorpresas. Más allá de mi cambio de género del folclore al melódico pop, también hay un proyecto nuevo ahí, el cual ahora no puedo mencionar por cuestiones de política, pero se va a presentar en el 2021. Y bueno, estoy muy ansioso por esto porque es algo muy grande también. Yo creo que la pandemia a los artistas, como a todos los rubros, nos ha detenido. Hemos sido muy golpeados de estar casi un año parados sin poder tocar. Pero bueno, a mí soy una persona que no puede estar quieta y por esa casualidad me encontré con otra persona que, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no nos vamos por esto? Y bueno, ahí está El Aprendiz y ya hemos grabado otras canciones del mismo género que vamos a alargar en el 2021. Muy bien, bueno, vamos a estar muy atentos, por supuesto. Suerte con este emprendimiento, con este nuevo costado musical que vamos a volver a disfrutar ahora. Cuando cerremos la nota vamos a escuchar un pedacito más y a verlo, por supuesto, al gran trabajo que hicieron con el videoclip recientemente estrenado de El Aprendiz. Y quedamos en contacto para algún otro momento, Jonathan, éxitos. Bueno, Leo, yo quiero agradecerte a vos, a Virginia, a toda la gente ahí de Puntal, del canal, porque siempre están pendientes a todo lo que sucede y les quiero mandar un abrazo fuerte y muchas gracias siempre a todos. Saludos. Bueno, nos quedamos escuchando y viendo esta maravillosa canción reinterpretada ahora en la voz de Jonathan Bisotto y con un gran trabajo. Busquen, los que no puedan ver en este momento el videoclip, búsquenlo en el canal de YouTube del artista y por supuesto que ahí van a poder apreciar esto que charlamos. Paula, creo que ayer estuvimos hablando un poco de lo que son estas producciones cada vez más importantes, logros cada vez más grandes desde lo audiovisual para artistas que tienen que ver con Río Cuarto, con la región y que nos enorgullecemos de que eso suceda porque están pasando cosas que están perfectamente a la altura de todo lo otro que estamos acostumbrados a ver y escuchar a nivel nacional. Claro, sin duda. Y bueno, además, esto que tiene que ver con un cambio absoluto de enfoque de Johnny, nada más y nada menos, esta mutación a lo melódico y esto que él mismo declaraba como admirador profundo de Alejandro Sanz, ni más ni menos, en un clip que quedó hermoso y lo compartimos ahora para irnos a la pausa. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!